Tarjeta, 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 dame una de 60, esa misma de 70. Sweet, es talento, te voy a equivocar. 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 Esa es mi man, de setenta. Talento, talento, talento. Dame una, de sesenta. Esa es mi man, de setenta. Está lento. Swing, su minuto. Swing, su minuto. Tarjeta, 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 tarjeta. Dame una, de sesenta. Esa es mi man, de setenta. Tarjeta, 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 tarjeta. Dame una, de sesenta. Esa es mi man, de setenta. Swing, su minuto. Swing. Swing. Bailando y disfrutando con el talento en este Sándalo del 13 Internacional Así que no te muevas de tu asiento, no le cambies de canal Y en breve tenemos más de talento